Música Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous Espiritual, estamos aquí para darte esta predicción a todos los amiguitos que os llaméis José así que espero que sea de vuestro gusto o que realmente podáis compartirlo y etiquetarlos a todos vosotros amigos en Facebook por supuesto que si además te gusta este video no dudes de regalarme un like y de suscribirte en el canal si no lo habías hecho antes dando la campanita para que puedas tener todas las notificaciones sobre rituales, horóscopos, predicciones y todas las novedades que te vamos a lanzar siempre con mucho cariño y muchísimo amor para ti que si además estás atravesando un mal momento y no sabes por mentirarte lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 52 1 55 40 81 41 83 y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte y ahora sí José, vámonos con tu predicción en amor, salud, trabajo y dinero cómo os va a ir a la gran mayoría de las personas que os llamáis como tú José venga, vamos a empezar por el terreno sentimental mira, en el amor te veo momentos muy positivos muy placenteros incluso realmente a veces momentos también un poco de angustia seguramente tengas esas dos vertientes o pases por ella en tu vida es importante que tú tengas el control de la situación porque a veces realmente para muchos de vosotros vais a ser unas personas tiernas, cariñosas, bondadosas y un momento determinado como nos la pueden así un poquito como clavar ¿vale? así que es importante que te calmes controles siempre todas las situaciones y si tú lo haces de esta manera tendrás situaciones y relaciones muy placenteras llegarás a tener éxito a nivel sentimental y tendrás largas relaciones además habrá mucha gente que te va a querer y siempre eso sí tú eres una persona muy carismática una persona muy risueña y una persona que realmente bueno, pues te vas a ver muchas veces involucrado con mucha gente a tu alrededor con lo cual, pues disfruta los momentos de la vida eso sí, pero siempre con control es mi consejo seguimos con el tema de la salud mira, la salud realmente te veo siempre muy equilibrado pero eso sí posiblemente a lo mejor tengas que hacerte pruebas médicas porque a lo mejor lo dejas no te veo como muy preocupado a la salud que también eso es muy importante pero tampoco me puedes dejar las cosas para el día de mañana cuando son importantes ¿vale? es importante siempre que mantengas la calma pero nunca olvides esa parte de la salud que es muy importante yo realmente no veo grandes problemas a la mayoría de las cosas pero eso sí sí, siempre os tratáis cuando venga un problema en el momento justo ¿vale? de esta manera realmente las cosas te pueden beneficiar y puedes tirar hacia adelante eres una persona energética te veo mucho movimiento por eso te sobra mucha energía y la energía te viene muy bien para quitar cualquier aspereza o cualquier energía negativa que en un momento determinado puedas tener a tu alrededor con lo cual sigue con ese campo vibratorio fuerte que tienes que es lo que te va a ayudar muchísimo siempre a seguir hacia adelante vamos con el tema laboral para la gran mayoría de José yo veo momentos a veces un poco delicados porque a veces realmente os coméis y os preocupáis mucho coméis la cabeza y os preocupáis en plan decir ahora qué quiero ahora quiero esto ahora quiero lo otro habrá momentos de vuestra vida que tengáis mucha inestabilidad porque no sabréis realmente por dónde tirar es importante que te centres y que digas bueno pues yo quiero hacer esto quiero hacer lo otro pero que una vez que lo tengas intentes realmente no cambiar tanto porque por ahí pierdes mucha energía y tiempo yo creo que si meditaras antes de tirar hacia un lugar y meditaras 100% si eso es lo que tú quieres hacer ganarías tiempo y dinero ¿vale? con lo cual no te desgastarías muchísimo y realmente la gente en un momento determinado no pensaría que tú eres inestable que en el siguiente lo único que te pasa pues que eres una persona que eres muy inquieto y que te gusta moverte pero que eso es muy positivo pero eso sí intenta mantenerte un poquito más para que no desgastes recuerda esa energía y no pierdas el tiempo porque habrá momentos en que has cometido el error de cambiar todo un lugar y no era el apropiado ¿vale? así que ya sabes medita primero qué es lo que quieres construir y vete a por ese objetivo y ya quédate un tiempo no luego digas que te encuentras mal o no encuentras a gusto o que no era lo que querías para que realmente tu energía no la desperdicie ¿vale? si me haces caso ganarás muchos puntos y te hará muy bien y vamos a ver el tema de dinero yo realmente el tema del dinero te veo también momentos altibajos momentos de seguridad momentos de inseguridad ¿vale? por lo mismo que te decía en el tema del trabajo yo creo que va a haber mucha relación con lo que os he dicho ¿vale? a todos los foses y realmente el problema en un momento determinado que puede haber momentos de dificultad y momentos en que digas ¡ay! ahora no tengo dinero pero ¿por qué? si yo antes tenía si es que yo o sea si yo juré que tenía tener cuidado en no gastar mucho ¿vale? para que realmente la vida pues vaya con un ritmo positivo más equilibrado y tu vida diaria sea mucho mejor si vas de esa manera o actúas de esa manera las cosas te van a fluir muy bien no vas a tener ningún tipo de problema y ningún tipo de dificultad y en momentos duros o de altibajos pues tú al tener todo ese dinero ahí ahorrado administrado te va a resbalar muchísimo las cosas es un consejo que te doy con cariño y como amigo ¿vale? yo espero que realmente te haya gustado esta predicción ya sabes es así pues compártela en tu Facebook por ejemplo y etiqueta a tus amigos a todos los amigos de Miss José para que también puedan valorar esta predicción que si no estabas suscrito ya sabes suscríbete en el canal y sobre todo si estás atravesando un mal momento y no sabes realmente por dónde tirar mandame un whatsapp al más 52 1 55 40 81 41 83 y te diré cómo funciono cómo trabajo y cómo puedo ayudarte desde aquí te mando muchos abrazos infinitos espero que te haya gustado y te espero en el siguiente video con tu amigo claro que sí Fernando Javier Cous Espiritual y te espero en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!